Música Hola amigos de EntrendedoresTV.tv, tu canal por internet, María Teresa Seco, presidenta de Aspay, nos trae precios. ¿Qué nos has traído María Teresa para el caso de las casas de play? Bueno, te puedo contar un histórico que es bien interesante para ver qué pasó en la zona de Sarapampa. Sarapampa está ubicada en kilómetro 107 de la carretera Panamericana Sur. Es justamente cuando acaba Asia, hay una gran Pampa, era una Pampa enorme y de ahí comenzaba la curva como para Chepeconde por el 118. En esa zona, unos inversionistas con previsión compraban los 90 los primeros terrenos para hacer los primeros condominios. Ellos ya han desarrollado 5 condominios ahí y en los 90 les costó como referencia 30 centavos de dólar el metro cuadrado. El primer lote que compraron. En el 2007, cuando ya desarrollaron para el segundo lote, les costó a ellos 17 dólares por metro cuadrado. De ahí, en el proyecto de Asia del Sol, 54 dólares por metro cuadrado. En los últimos 84, ellos están desarrollando ahora una nueva propuesta. Todavía no la han comenzado y está en 105 dólares por metro cuadrado. Es importante anotar que estos 105 es sin habilitación urbana. Que no es lo mismo de comparar un terreno que ya está habilitado, que tiene todas las facilidades de luz, agua, desagüe o pozo séptico, pero que ya está habilitado. Obviamente, un precio así es sin habilitar, hay que compararlo en iguales condiciones con uno habilitado en una playa de otro tipo. Así es. Perfecto. Bueno, ¿y qué otro tema más? Tienes varios... Sí, sí, es bien interesante porque así como uno compra para uso personal, también hay gente que compra para invertir. Para alquilar. Para alquilar. Entonces, es bien interesante el hecho de qué es lo que queremos nosotros. Vender, o sea, comprar para revender o comprar para usar nosotros y facilitar a nuestros arrendatarios para que tengan un inmueble cómodo también para ocupar. O sea, a la hora que uno coloca una casa de playa, tiene que hacerlo con acabados de casa de playa. Creo que algunos cometen el error de hacerlo muy sofisticado, muy limeño. Y cuando va la persona que va a arrendar, se encuentra con un problema y no con una facilidad. Uno tiene que barrer rápido, limpiar rápido, porque uno va a la playa a descansar y a disfrutar. Claro. ¿No? Creo que también a veces unos no alquilan con tanta rapidez porque no piensan en las comodidades del usuario. Hay que pensar en ponerse los zapatos del cliente. Así es. Y uno, es como ir a un apar hotel. Y eso es bien interesante también. Hay muchos condominios que se alquilan no solo por mes. Entonces, tú puedes alquilarlo por semana, por fin de semana, por Semana Santa o Año Nuevo o por toda la temporada. ¿Pero conviene o no invertir en estos momentos? Hay que esperar un poco, los precios están muy inflados. ¿Qué datos los tienes ahí? Sí, mira, ahora no vas a encontrar una casa en menos de 200 mil dólares en la zona que es más demandada, que es hasta la zona de Sarapampa. ¿No? El promedio está hasta 200 mil. No hay mucho por comprar. ¿Y qué tamaño? Los lotes son alrededor, hay variedad. Tú puedes encontrar, como área construida, 106, 120, 140 metros, dependiendo si tiene dos, tres dormitorios. Bueno, mínimo son tres. Si tiene dos, tres pisos, va a depender, ¿no? Tienes, depende del terreno. Tú vas a encontrar en promedio 150, 200 metros, más o menos. Hay gente que acumula. En algunos condominios es la obligación. O sea, yo puedo comprar el lote, pero estoy obligada a construir en el término de la distancia. Entonces, ¿por qué obliga? Porque si no hay gente que especula, compra el lote y no lo utiliza. Entonces, la manera que, justamente, previniendo para que no quede desolada la zona, es que o construye o lo revende, pero no puede quedar inactivo. Ahora, ¿qué otro dato los tienes? Porque... Sí, es interesante los precios, ¿no? Precios de alquileres. Hay en condominios esos modernos, nuevos, muy seguros, a partir de 4 mil dólares por metro cuadrado. Hay algunos que, viendo la cercanía, hay ofertas, van a encontrar unos de 2 mil 500, 3 mil dólares por metro. Normalmente, enero y febrero son los más caros, sube y después baja en marzo, porque ya comienzan los colegios. Entonces, la gente ya regresa a Lima en muchos casos y ya no lo utiliza el mes completo. Entonces, siempre hay un bajón. Usualmente, tradicionalmente, la temporada termina con Semana Santa. En este caso es curioso, porque Semana Santa cae a fines de marzo. Yo no creo que la gente deje de ir a la playa a finales de marzo. Esperará hasta mayo, esperemos. Sí, de por supuesto. Porque hay tiempo para la temporada. El calendario no debería marcar el fin, ¿no? Sí, una reflexión final en ese tema. Mira, las normas de la superintendencia están bastante estrictas. Si tú compras una segunda vivienda, las condiciones no son las mismas. Si compras en la primera, ya sabemos cuánto es la cuota inicial, pero en la segunda te está prestando menos el banco. ¿Qué has encontrado? Correcto. A partir de este año ha habido un cambio en la normativa de la SBS que indica que la segunda vivienda, que es el caso, y segunda vivienda se entiende no necesariamente que sea la segunda de la persona, sino una vivienda de recreación, que vendría a ser el caso de casas de playa, ya no van a prestar por el... llegaron a prestar hasta por el 90%. En este caso ya no, solo por el 70%. Y la condición de que como es casa de playa, también ya no le van a prestar con el mismo tasa de interés, porque es un, entre comillas, artículo suntuario. O sea, es una necesidad. Y podrías dejar de pagar, hay más riesgo. Hay más riesgo. Entonces están subiendo la cuota de interés también, el tipo de interés en relación con tu primera vivienda. Eso todavía, como es una norma nueva, no se ha sentido el impacto. Pero se va a sentir. Es lo más lógico y natural que se sienta. Perfecto. María Teresa, ha sido un placer tenerte. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Amigos, una pausa, volvemos con más.